El mejor golpe del día creo que ha sido en el hoyo 18, mi hoyo 9, que he pegado una Madera 3 de 2 a green y la he dejado a 2 metros, 2 metros y medio. Y ha sido con la nueva Madera 3 de Pink, la Madera 3G, G Series, y estoy muy contento la verdad con esa Madera, la puse, empecé la semana pasada con ella y la verdad que bastante contento. Tenía al borde de green 264 yardas, la bandera tendría como 15 más, viento a favor de la derecha, pegado a Madera 3, la he botado justo al borde de green y ha rodado hasta casi bandera.